Compadre Antonio González, para el pollo vallenato, esto es llamarse el corrido de Leonardo Reyes por ahí. Leonardo tenía 30 años cuando se fue de este mundo, estando lleno de vidas se le acabó en un segundo, sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo. Era un hijo en la familia, no le gustó la pobreza, tu padre lo aconsejaba, no se ande mal la cabeza, y tú que andas mal no la acabas, puedes tener la certeza. Música Estando recién casado, renegaba de su esposa. Tenía una novia muy linda en la ciudad de Reynosa, aparte de una querida, por rico era poca cosa. Música Música No más pa' ver a qué sabes del caso con una güera, se olvidó por completo de lo que dejó en su tierra. Música Música Díganle a toda mi gente que en la ciudad de Chicago ha muerto Leonardo Reyes, porque están enamorados. Música Música